¿Qué tal Breña? Somos LDS desde el Maresme de Niura y Tropical. ¡Ya! Vemos más música, más real y más explícita. Vamos a sacar ahora para febrero tres temitas de rap combativo, que no solo hacemos un tema de amor, estamos cansable de los temas de amor. Se va a llamar el tema derechos y derechas y entre finales de febrero, principios de marzo, sacaremos también la grabación del directo que hicimos en la Polo, la mítica Sala de Barcelona, para todos. Deciros que tenemos un nuevo show preparado que se llama Directos y Directas, a partir de abril nos vemos en los bolos. Directos y Directos y Directos Directos y Directos y Directos Pues nada, y un saludo para toda la gente, la gente que nos sigue, a toda la gente de Locrit y la gente del rap. Un saludo para todos ellos y máximo apoyo para Bárcenas, que sabemos que son tiempos difíciles para él. Y nada, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Libertad, presos políticos. Digo, políticos presos. Eso, eso. Gracias. 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 Gracias.